Y me invitó a que vayamos al estadio a ver un juego, a ver un partido de softball, de personas así como él dice. Entonces si quieren ver ese video, quiero leerlo en los comentarios. Hola, 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 ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jaciel de Historipedia. Como han visto en la miniatura de este video, en el título, sí, vamos a conocer todos los billetes y monedas de Nicaragua y vamos a regalárselas a las personas que lo necesiten. Probablemente se lo regalemos a un vendedor ambulante, pero no se lo vamos a regalar todo de un solo. Lo vamos a ir un día a la vez a comprarle un caramelo con cinco Córdoba, un caramelo con diez Córdoba, un caramelo con veinte o con cincuenta, con cien, con doscientos, con quinientos y mil. Jaciel, ¿cómo es posible que estés regalando el dinero? Bueno, esto es posible gracias a que ustedes miran los videos, no solamente los videos de mi canal, sino también los anuncios que salen en los videos. Y mientras conocemos las monedas y los billetes de Nicaragua, al mismo tiempo vamos a ir conociendo o estando en diferentes puntos de la capital. Un parquecito donde vienen los niños a disfrutar y no solamente eso, también los adultos pueden disfrutar de esta maravillosa vista. Y todo eso que miran ahí es la nueva Managua, los grandes edificios, las grandes construcciones, grandes empresas. Nada más que con esta super cámara, pues no se puede apreciar mucho. Bien, y mientras miran el recorrido que hicimos por el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, vamos a hablar un poco acerca del billete más pequeño de Nicaragua, en lo que se refiere al valor, es de cinco Córdobas. Que dice Banco Central de Nicaragua, cinco Córdobas y en la parte frontal aparece la foto del Banco Central de Nicaragua. Y en la parte trasera está lo que es la construcción que hace poco se hizo en Managua, como es el paso a desnivelar piedrecitas. Hoy encontramos, señoras y señores, al brother, él es impedido de sus manos. Miren, tiene una mano que es chiquitita, de nacimiento, no le sirvió, no se le desarrolló, pero miren, ahí anda trabajando él, limpiando el vidrio, paseándolo, acicalándolo, deslajándolo, chajincito. Gracias, señorita. Si ustedes miran ahí, cuando vengan hablando un poco acerca del canal, no solamente se trata de conocer Nicaragua, lugares turísticos, así por el estilo, sino también de ayudar a las personas. Y lo vamos a hacer de ahora en adelante. Bien, y mientras hacemos este recorrido de los semáforos de Nel Central hasta los semáforos de Jonathan González, doblamos hacia la derecha, hacia Tizcapa, vamos a ver imágenes de los billetes de 10 Córdobas, 20 Córdobas, 50 Córdobas y 100 Córdobas. Posteriormente, se los vamos a ir a dejar paulatinamente a Elvis. Así se llama Elvis, alias Manito. Ok, ya vamos cerca entonces del semáforo de Nel Central, buscando a Manito para que nos limpie el vidrio y darle sus respectivos 10 Córdobas. Mándele, mándele. Entonces, ¿cómo estamos? Pégale una limpiadita ahí, pues. Ya le damos sus 10 pesitos a Manito ahí. No sabe todavía que lo vamos a sorprender con 20, 50, 100, 500 y 1000. Y él se esmera siempre con los vidrios. Ahí le echa más agüita. No solo da el bolsazo, como decimos los nicaragüenses. Es una persona que es impedida de su manito. Ustedes notan, miren, y aún así está trabajando. Día 3, día 3, día 3, y ya miramos a Manito, que está allá en el semáforo. Ahí está, mírelo. Viro trasero. Día 3, día de los 20 Córdoba para Manito. Ay, mañana te caemos, ¿viste? Mañana te caemos. Bien, amigos, entonces ya vamos al día 4 a darle los 50 pesitos a Manito. Vamos buscando el semáforo de Nel Central nuevamente. Quédense conmigo hasta el final del video. Vamos a ver si lo entrevistamos al hombre, después que le demos los 1000 Córdoba. Acabamos de llamarlo y el hombrecito viene. ¿Qué pasó, mi hermanazo? Dale una limpiadita ahí, mi brother. Acabamos de darle los 50 varitas. Él lo tiene en la manito. Ya le dimos su pago, mirenlo, ahí lo tiene en la manito. Eso es 50 pesitos, el hombre. Ok, nuevamente nos encontramos. Un billete de 100, día 5. Semáforo de Nel Central, Managua, Nicaragua, 2024. Repórtense, repórtense de dónde son, de qué parte de Nicaragua o del mundo están viendo este video. Ya viene el hombre. Hombre, ¿qué pasó, mi hermanito? Tuvane, tuvane. Dele su chajineada ahí, pues. Es mera ahí, manito. La otra vez me estaba comentando que juega softball y hay una liga de personas así, impedidas como él, que juegan softball. Y me invitó que vayamos al estadio a ver un juego, a ver un partido de softball, de personas así como él dice. Entonces, si quieren ver ese video, quiero leerlo en los comentarios. ¿A dónde, mi hermanito? A ver jugar allá en Villatiscapa. Dale, pues. Dale, pues. Villatiscapa. Ya conozco yo, ¿a qué hora es el partido? A la que voy a la tarde, mañana. Dale, pues, ahí te caigo. Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy andamos con un billetito de A200. Vamos a hablar rápidamente del billete de A200. Estos, como pueden ver, lleva ahí un, bueno, se supone que es el árbol, el pájaro nacional, como es el guardabarranco. No parece guardabarranco. Y en la parte frontal está el Teatro Nacional Rubén Darío. Está el escudo y pueden ver al reverso del billete, que es el baile tradicional, el huehuense. Y ya estamos en los semáforos de Nel Central nuevamente, buscando a Manito para darle sus respectivos 200 cordobitas. Ya nos vio ahí, ya nos va a limpiar el billetito por 200 cordobitas. Entonces, ¿cómo estamos? No puedes ir ayer, feate. Sí, muy bien, Pito. Te vamos a dar 200 pesitos. ¿Cómo te caen 200 pesitos ahorita? Bendecido, Pito. Dale, de mañana pasamos. Dale, Pito. Gracias, bendiciones. Dale. Buenos días, buenos días, mi gente. Ya andamos aquí con el billetito de 500 cordobitas. Que viene siendo uno, bueno, 100 dólares. Ahí les va a salir cuánto es. Estamos buscando a Manito. A ver si se asoma por el semáforo. No lo vemos. ¿Trabajando? Trabajando. Bueno, bueno, padele una limpiadita ahí. Trabajando aquí. Ven, no me había fijado en la camisa. Ahí dice bendiciones. Le limpio los vidrios. Gracias. Esa es su camiseta de trabajo. Parejo de convulsiones. Chapelecha, pues. Ya hay una partida que se llama espival y fegitoína. Ya, son diferentes. Entonces, bueno, ya me ha ayudado. He ido a comprar poco a poco. El fraco del vaso me cuesta 800 pesos. Ya, pero como no lo puedo comprar todo de un solo. Lo hablo con el doctor. Con el señor de la farmacia, yo le digo doctor. Me vende 200, 300, 400. Ya, no sé. Y esas convulsiones te dan este de nacimiento, son? Sí, de nacimiento. Sí. Una vez, cuando mi hijo tenía dos meses, por nada lo aspecho. Porque me agarró la convulsión y dormía con él y mi esposa. Y ahí me agarró y dicen que iba a agarrar el niño. Y lo estaba aspeciando. Sí, si quieres. Mírame que esposa lo agarró y me lo quito. El dinero que yo recubo aquí para mi comida y para mis medicamentos que yo compro. Entonces ahora estamos a dar un billetito de 500 Córdoba. Es una ayuda. Esto es parte de las ayudas que dan los que miran el canal, verdad? En YouTube. La publicidad que paga YouTube. Eso es lo que yo recibo, pues, en el canal mensual. A veces cada dos meses, verdad? Cuando no llego al límite de. Pero bueno, lo estamos ocupando para ayudar a personas así como vos. Que bien, mire. Trabajadoras, más que todo, verdad? Muchas gracias. Porque hay personas que no tienen recursos, pero no son trabajadores. Pueden ser pobres, pero no son trabajadores. Estilen vicios. En este caso, eso es todo lo contrario, verdad? Que a pesar de tus impedimentos físicos, eso no te impide trabajar y ganar tu depado. Sí, mire, este es mi trabajo. Yo trabajé en un hotel que se llama... En un hotel que se llama Morgan Grove. Trabajé y me despidieron porque ellos iban a ir para San Juan del Sur. Que es el hotel, San Juan del Sur. Me despidieron, porque yo le dije que no, porque el mío tenía ocho años. Y estaba recién separado de mi ex esposa. Y de ahí conseguí otro trabajo, aquí cerca de mi casa, un año y medio. Y me despidieron después del 18 de julio para acá. Pero desde abril, para acá me despidieron. Ya, entonces quedo sin trabajo. Entonces yo dije, trabajo hay aquí en Nicaragua. Así es. Ya, siempre me la he rebuscado. Yo antes vendía tortillas, queso, cuajadas. El experimento, yo no lo miro en mis brazos. Así es, correcto. Cuando yo digo que no puedo, el experimento está aquí. En la cabeza, así es. Entonces, y además, yo me dedico a esto. Me dedico a jugar el softball. Todos los softball, los invito a todos para que vayan a ver a los compañeros. Yo voy a jugar aquí en el centro, a las 6 de la tarde, los invito, para que miren como la gente con discapacidad. Correcto. Hay muchos, no solo yo. La mayoría de mis juegos son muy discapacitados. Lo invito para que vengan a ver jugar. Correcto, correcto. Vamos a hacer un video, vamos a hacer un video para que te mire la gente ahí. Gracias. Hola, buen día. Dale, ¿y te visitamos mañana? Sí, voy a comprar más hoy. Dale, dale. Buen día. Buen día. Lastimosamente, a este punto no pudimos conseguir el billete de 1000 Córdobas, para dárselo a manito, pero le vamos a dar equivalente, que son 20 dólares y 300 Córdobas, que vienen siendo unos 1025, 1030 Córdobas, pero ahí pueden verlo en la pantalla, así que no hemos perdido nada. 20 dólares, 200 y 100, equivalente más o menos a unos 1000 Córdobas, un poquito más de 1000 Córdobas. Aquí te damos la ayuda, mira hermano, para que te compres tus medicinas. Ahí, hombre, estamos al pendiente siempre, vamos a quedar para lo del video. ¿Tenés teléfono? Sí, tengo que ver. Aquí tenemos las monedas de 25 centavos, las de 50 centavos, las de 1 Córdoba y las de 5 Córdobas. Si notan todas esas monedas en una cara, lleva el escudo nacional, que son 5 volcanes, un lago, un solo, el gorro frío, lo que le llaman, dice República de Nicaragua, América Central. Al voltearla, miramos el valor, que este es de 25 centavos, en Dios confiamos, versión 2014, 50 centavos, en Dios confiamos, versión 2014, un Córdoba, en Dios confiamos, 2012, y 5 Córdoba, en Dios confiamos, 2014. Ahora, con estas monedas, ¿qué es lo que compramos? Solo sirven para los pasajes, para ajustar los caramelos, para ajustar los chicles, para ajustar el pasaje y un cafecito que te puedes tirar en la calle. Antes los cafecitos valían 5, ahora valen entre 7 y 10 Córdoba, así es que las monedas ya casi no valen nada, las cosas están caras, no solamente en Nicaragua, sino en el mundo entero. Y si pueden observar ahorita que estamos en el vehículo, aquí el vehículo está pura moneda de 1 Córdoba, de 5 Córdoba, de 50 centavos, de chelines. ¿Por qué? Porque en las carreteras, en los semáforos, están las personas que limpian los vidrios y piden más ayuda, entonces por eso tenemos estas monedas.